hola y bienvenidos a mi canal de youtube español por dentro os doy la bienvenida y hoy estoy otra vez con un personaje muy especial y hoy tengo conmigo a nancy callo de argentina hola nancy hola hola buen día a todos cómo estás muy bien muy bien y estoy aquí con la profesora o señorita nancy gallo que es un doctorado en la tesis de resolución pacífica y la negociación y también nancy es abogada y su tesis se trata de conflictos basados en la ciencia médica de india entonces ella ha unido a las vidas con lo de abogado lo de derecho y normalmente su pensamiento es que no no fomenta que la gente vaya a juicio sino que se solucionen los conflictos pacíficamente y si el conflicto llegó que sea una visión para la propia evolución también es escucha especializada en el estudio del ser y empresas para sacar el pleno potencial de las personas a la bienvenida aquí en mi canal de youtube nancy muchas gracias por venir aquí muchas gracias a ti un profundo agradecimiento ciudad y un profundo agradecimiento también a toda tu escuela que dirigís allí de ram school allí en nueva delhi y sé que sos un apasionado sos profesor de español un apasionado por la literatura y la lengua española así que te agradezco infinitamente te seguimos ahí en tu en tu canal español por dentro que se la cultura la lengua son puentes de conexión entre países y sin duda afianza vínculos que son realmente enriquecedores para todos así que en principio gracias daniabat ajá ajá y daniabat a ti y chaló chaló con la entrevista empezamos muy bien antes de antes de hacerte las preguntas más centradas en tu en tu trabajo me gustaría pues saber cómo es la situación de coronavirus en tu país y cómo están todos en tu familia bueno aquí está sigue la cuarentena la realidad que está un poco más abierto porque bueno ya empezó el comercio empezó al funcionamiento de los trabajos empezaron a abrir de a poco las escuelas hay un una apertura gradual digamos pero bueno considero que hay que sacar un poco hay que tener el cuidado y la prevención pero no pasar los límites del temor porque la realidad es que el temor baja mucho las defensas baja mucho sistema inmunológico y la realidad es que no no creo que vamos a poder afrontar esto como como hemos afrontado tantas otras cosas lo importante es afianzarse en nuestro ser interior y no no estar con miedo no es el temor que a veces pone tanto la prensa y llamar donde la gente se asusta espero que todo esté bien y todos todos nosotros nos recuperemos lo más antes que sea posible bueno bueno pues a mis a mis a mis lectores y a mí es a la gente que está viendo este vídeo nancy les gustaría saber cómo empezó todo esto no tú tu pasión por las vedas y la conexión con la india y la ciencia bética cuéntanos un poco sobre tu experiencia y cómo empezó todo bueno yo tuve ya hace más de 20 años una fuerte conexión con india amo india realmente es un país que tiene una cultura milenaria muy enriquecedora muy espiritual y es lo que siempre más me atrajo como buscadora incansable y bueno y encontré todo lo que es la temática de la ciencia bética con una convicción muy interna de todo lo que llegué a conocer viajé a india hace unos años y pude entender la realidad social que es mucho más que códigos y leyes escritas que la mayoría desconocen y que en realidad si nos ponemos a pensar se corresponden a un estado de conciencia determinado no entonces por eso me atrajo tanto la concepción médica porque afirma que la base de todas las leyes es el conocimiento del ser interior es un conocimiento que se aleja totalmente de la racionalización y de los formalismos que tiene el derecho a la hora de resolver los conflictos y todo procedimiento no es posible ciudad resolver un conflicto solamente a través de un lenguaje escrito y totalmente alejado del conocimiento de las partes involucradas no y de esos valores que son intrínsecos inherentes a la persona máxima más aún cuando tenemos en cuenta que si nos ponemos a pensar un ordenamiento jurídico expresa un sistema de valores la justicia la dignidad la libertad la seguridad del bien común entonces esos valores bien es sabido que son proyecciones de la conciencia del ser humano al mundo externo y así que le di tanta importancia al sistema médico por la preponderancia que le da al estado de conciencia individual y luego colectivo no porque es esto es así para llevar una elevación del ser interior no todo esto que te cuento ciudad tiene un marco académico que surgió durante el desarrollo de mi doctorado más de siete años de investigación donde estudié específicamente la influencia que podía tener el sistema médico para la resolución pacífica de conflictos mediante el arbitraje y otros medios alternativos de resolución de conflictos y acá en occidente quizás bueno puede parecer exótico de un primer vistazo pero realmente yo que estuve en india in situ y pude estudiar analizar la jurisprudencia la doctrina la legislación pero más allá de eso pude permearme de otros conocimientos y analicé no sólo la experiencia legislativa sino esa maravillosa cultura milenaria que ustedes tienen su sociología su filosofía que no más allá trasciende a todo no y bueno después de esos estudios mi vocación me ha llevado a estudiar esa experiencia de la ciencia médica y de los principios de maharma gandhi gran referente que tienen ustedes que es mi gran maestro y guía que hasta el día de hoy lo sigue siendo y cómo esa experiencia puede incidir en la resolución de conflictos no a pesar de tener otra idiosincrasia cómo podemos permear esos conocimientos con oriente y occidente así que si nos ponemos a pensar hay que analizar realmente los inconvenientes y dar que así también pasa no a la hora de recurrir a la justicia para solucionar una controversia vemos que la justicia está totalmente agobiada está totalmente colapsada y bueno desde esa perspectiva digo bueno tiene que haber un poder pacífico y otras instancias que resuelvan los conflictos y por eso desarrollé todo lo que es la abogacía bébica aquí en argentina no bueno entonces nancy has estado en la india muchas veces o sólo una vez siempre he estado en la india he estado por dos meses allí con un grupo de personas de médicos estuve con el doctor ray suárez con el doctor pastor y bueno fue un grupo muy lindo que hasta he podido estar en las clínicas y hospitales ahí en india y ver el desarrollo de cómo ustedes manejan determinadas cosas que nosotros estamos muy alejados no y cuando fue la primera vez que estuviste en mente en qué año fue en el 2000 en el 2000 fue mi primer contacto con india y de ahí fue me enamoré de india y hasta hasta el día de hoy yo soy soy meditadora soy vegetariana practico la no violencia y hago yoga profesorado de yoga también así que me he impermeado de toda la cultura milenaria de la india y de otras instancias tengo formaciones en psicología también en la psicología médica en psicología transpersonal además soy coach por eso tengo esa visión holística e integral a la hora de resolver los conflictos no bárbaro entonces me gustaría que que nos hablaras un poco más sobre cuando aunque que han pasado 20 años que fue que fuiste por la primera vez pero que te sentiste sentiste algo de inmediatamente cuando te aterrizaste a la india te sentiste algo especial o es que tardó un poco para absorber lo que mirabas por la primera vez aquí en la india no realmente fue el contacto fue directo fue como es una expresión de contacto directo o sea no 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 fue que hubo que esperar en el tiempo y demás a mí siempre me atrajo mucho lo espiritual que tiene la india milenaria y como buscadora la conexión la sentí de inmediato y ahí de ese momento decidí desarrollar todo esto y dedicarme a la no violencia y dedicarme a la resolución pacífica de conflictos y traer otra visión para la evolución humana no muy bien muy bien y bueno pues mi siguiente pregunta es sobre en qué se basa esta abogacía médica si puedes comentar un poco sobre esto bueno básicamente en la abogacía médica se basa en la estructura tripartita del conocimiento de la ciencia médica de allí de india que nos dice que desde el punto de vista de la ley natural hay tres componentes que siempre deben operar de forma conjunta y en un todo indivisible como en un ciclo constante que se va desarrollando y eso refleja un campo unificado que es el campo fértil para que se den lugar a todas las posibilidades no este esta ciencia médica nos dice que la mente humana es producto de la fusión de esos tres elementos es la famosa estructura del tres en uno de la conciencia humana el samjita del veda que unifica esos tres componentes que son lo voy a decir en sánscrito y en español richi es el observador debata que es el proceso de observación y shanda que es lo observado en este caso en el caso puntual observó el conflicto sí entonces este enfoque se basa fundamentalmente en esta estructura donde el observador richi el proceso de observación debata y lo observado shanta interactúan permanentemente dando lugar a que la universalidad de la conciencia se expanda en cada individuo sí eso es el conocimiento puro que hace referencia al veda que ese conocimiento que es ese estado en el cual el observador el proceso de observación y lo observado están en un estado de auto referencia y se descubrió eso que es lo mismo que ocurre en el en el dinamismo que se observa en el campo unificado de las leyes de la naturaleza por eso la profundidad y la importancia de este conocimiento entonces yo creo que es vital entender que siempre hay un sujeto de conocimiento que es la mente del que conoce la conciencia del que conoce un proceso de conocimiento que es la forma el medio de cómo se conoce y el objeto de conocimiento que es aquello que hay que conocer no muy bien muy interesante y bueno mencionaste a mahatma gandhi no antes antes en la entrevista y me gustaría saber que se magma gandhi tiene una de las relaciones estrechas con todo con toda esta temática si puedes contarme un poco sobre la influencia que ha tenido mahatma gandhi sobre tus estudios bueno en primer lugar mahatma gandhi un referente de la paz un referente de la gimsa de prema el amor y el satyagraha no ese abrazo a la verdad y a mí siempre me llamó la atención que siendo de profesión abogado tenía valores tan profundo y decía él siempre decía que tú y sólo tú escoges la manera que vas a afectar el corazón de los otros y esas decisiones son lo que en verdad se trata la vida no y aún en la vida jurídica que es una responsabilidad y compromiso que debe ser tomado en muy en serio y en plenitud de conciencia él siempre veía la experiencia de utilizar medios alternativos de resolución de conflictos y pacíficos como un ejercicio para reunir a las partes que se encuentran separadas precisamente por el conflicto no y en esa realidad él veía la esencia de la mediación mediante la cual se podían resolver los conflictos pacíficamente sobre la base de la justicia natural en la ética y la moral entonces él ponía mucho énfasis en siempre tener una relación cordial entre las partes antes durante y después de la junta con un espíritu de conciliación tiene muchos conceptos de importancia como la verdad de la nobleza la ética la óptica del amor esa protesta pacífica para poder lograr los objetivos así que es se puede comprender ese ajínza esa no violencia como la mayor fuerza que tiene la humanidad porque es lo más efectivo contra cualquier arma de destrucción que pueda crear el hombre el hombre el individuo así no sólo significa el ajínza la no violencia no emplear la violencia física sino que tiene que ver con no ofender al otro con padecerse no no ver al otro como enemigo porque que vos tengas un conflicto con alguien eso no te indica que esto es enemigo y que hay que destruirlo no eso es él hablaba mucho de la revolución psicológica para llenar el camino para llegar a una nación en que todos los individuos y todas las castas se reunieran sobre la base de la igualdad esta esta revolución psicológica que hablaba mahalma gandhi yo la podría equiparar con el desarrollo de la mente para obtener una conciencia expandida sí y permitir ese espacio de entendimiento y hacer una introspección profunda involucrarnos dentro de nosotros mismos y preguntarnos acerca de nuestra responsabilidad no en todo conflicto si el conflicto se presentó es por algo también algo tenemos que aprender y sacar eso que yo lo llamo el potencial oculto que hay detrás de todas las problemáticas sí claro y bueno pues eso también tiene que ver con el hecho de que mahalma gandhi también fuera abogado o totalmente totalmente porque vamos pensar que el pensamiento de mahalma gandhi durante su actividad como abogado él él decía que así lo decía aprendí una verdadera práctica de la ley descubrí que la mejor naturaleza humana es penetrar en el corazón de las personas y percibí que el verdadero papel del abogado es unir a las partes divididas y disociadas y no fomentar que el conflicto va vaya a unas instancias escalonadas y me encantó cuando investigue su vida y su manera de pensar donde él sostenía que los tribunales deberían ser evitados no siempre que sea posible para la satisfacción de ambas partes en conflicto porque sin sin duda ir a un tribunal significa una negación de las habilidades individuales que todos tenemos no esas habilidades que pueden ser desarrolladas en un marco de alternativo de resolución de conflicto y ver en dónde estuvo el fallo en la comunicación porque cuando hay un conflicto detrás de todo conflicto hay un fallo en la comunicación y eso como dice la ciencia védica el conocimiento se encuentra estructurado en la conciencia si la conciencia es pequeña el conocimiento va a ser pequeño si la conciencia es grande el conocimiento va a ser mayor y eso me va a permitir tener muchos más recursos para poder resolver por mí mismo una problemática con más habilidad y sin violencia muy profundo muy profundo a nancy bueno pues ahora me gustaría preguntarte sobre si se tiene en cuenta los biotopos de la medicina ayurveda para resolver los conflictos que te parece totalmente totalmente de hecho en eso he basado todo este este paradigma tan interesante porque es tan vital atrás de toda problemática ciudad hay una persona que percibe hay una persona que interpreta por eso nosotros tomamos los biotipos constitucionales de la medicina ayurveda de la india que fue reconocida por la organización mundial de la salud y por qué consideramos estos biotipos porque tiene un tremendo valor práctico cuando en la manera en que cada biotipo enfrenta una problemática cuando recibe estímulos externos sí porque cada uno de estos biotipos se corresponde con una manera específica de funcionamiento físico mental y emocional y por ende es una forma muy distinta que tienen de enfrentar los conflictos cada biotipo estás en conocimiento que gobierna funciones psicológicas no sólo fisiológicas la mente el cuerpo la conciencia son responsables de emociones tanto negativas como positivas entonces en la medida que nosotros conocemos el biotipo podemos llegar a reducir aquellas emociones negativas y aquellas acciones que generan mayores asperezas en las relaciones interpersonales que hacen que todos pierdan no entonces cada biotipo tiene su su manera y su forma psicológica de atender un conflicto por eso para nosotros es de vital importancia conocer con quién estamos tratando quién hay atrás de ese conflicto no y cómo ver de una manera de una manera maravillosa porque a mí me encanta como descubro que cada tipo constitucional tiene un distinto posicionamiento frente al estímulo estresante sí entonces eso influye directamente en el conflicto porque hay que entender que para resolver cualquier conflicto se necesita una mente que esté calma que esté dispuesta a comprender por eso tampoco se tiene en cuenta aquí en occidente el estrés que es vital para la resolución de conflictos porque opera como fuente primaria del conflicto incentiva la violencia eclipsa la claridad del pensamiento y bueno hay incorrectas interpretaciones un escalonado un escalonamiento en cada problemática en cómo percibe la persona el conflicto muy bien muy bien bueno pues y la última pregunta que tengo nancy es ahora ahora mismo no actualmente estás realizando alguna formación y cómo se está promocionando todo esto en tu país y en américa latina bueno la realidad es que por eso le di el marco académico para darlo a conocer y ahora maravillosamente hemos lanzado a raíz de lo íbamos a hacer de manera personal pero a raíz de toda esta pandemia se ha abierto algo muy interesante y es el entrenamiento para abogados en la abogacía médica en la resolución pacífica de conflictos en la universidad abierta interamericana o sea que van a tener un título universitario de especialización y va a ser online así que en cualquier parte del mundo pueden estar tomando esta iniciativa la vamos a estar lanzando para abril del 2021 hasta ahora era para aquí para argentina pero ahora la estamos lanzando para todo el mundo dado los beneficios de estas de la tecnología no y bueno aquí estamos dando mucha discusión con presencia en los medios en televisión radio de revistas científicas me han invitado en programas de tv también porque realmente la gente está en una búsqueda de resolución de conflictos de otro lugar no y bueno estamos hablando en los colegios de profesionales de abogados también y estamos yendo también antes de la pandemia hemos visitado a países de latinoamérica a dar conferencias en colombia en perú se me ha cortado ahora por el tema de la pandemia pero vamos a seguir cuando esto termine siendo también de forma personal porque también esa conexión es importante no bueno pues muy bien muy bien muchas gracias Nancy por responder a estas preguntas lo que estás haciendo es algo muy muy importante en los tiempos que vivimos no vivimos tiempos muy duros y vemos los conflictos tanto en nuestras casas como entre países por ejemplo no y así más y más abogados como tú pueden incorporar cualquier método de paz para resolver los conflictos entre países o entre familias o entre gente o entre empresas no a nuestro mundo pues se convertirá en un mejor mundo así que muchísimas gracias por estar aquí para nuestro canal de youtube y para para los los que están viendo este vídeo espero que a vosotros os haya interesado os haya gustado mucho y espero que los abogados que puedan estar escuchando esta entrevista también pueden entender y aplicar más de lo que ha dicho Nancy y bueno pues para mis alumnos que ven este vídeo yo voy a poner en el en la descripción de este vídeo en la descripción de este vídeo el enlace de Nancy y pueden estar en contacto pueden escribirle un correo y Nancy puede responderles ya muchísimas gracias Nancy por tu tiempo y pues hasta el otro episodio de español por dentro chao muchísimas gracias namasté chao chau